Con un farol que tengo, prendo mi sol de noche Para poder guiarme y saber por dónde debo volver Luego me apunto al cielo, hasta ubicar mi estrella Y aunque ya sé que no la alcanzaré, me quedo viendo otra vez ¡Oh! ¡Oh! Te falto esperar Te falto esperar ¡Oh! ¡Miren la brillar! 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 Te falto esperar Te falto esperar Mírenla brillar Mírenla brillar Mírenla brillar Taneca